El Pleno del Senado ratifica a Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. El Pleno del Senado de la República avaló con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones el dictamen con el que se ratifica la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para designar a la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 1 de enero próximo. Entre acusaciones sobre que se ha convertido en un linchamiento por razones de género al señalar que no cumple con los requisitos y la propuesta de la oposición para que se especifique que será integrante de la Junta de Gobierno de México y no gobernadora, la propuesta se avaló con los votos a favor de la mayoría de Morena y sus aliados. Posteriormente, la presidenta de la mesa directiva del Senado, la morenista Olga Sánchez Cordero, le tomó protesta al cargo y le deseó mucho éxito en su encargo. Precisamente aquí está el anuncio que se hace sobre esta ratificación en el Senado de la República. La política de los Estados Unidos mexicanos aprobó la designación que el titular del Poder Ejecutivo Federal realizara a su favor como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 1 de enero del 2022. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? ¡Felicidades! Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. ¡Felicidades! A nombre del Senado de la República, le deseo mucho éxito, mucho éxito en su encargo. ¡Felicidades! Quien también se pronunció precisamente sobre esta ratificación, sobre este caso.